Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Bueno, claro, vos decías que hoy estaba muy, muy, muy inspirado, Olis. ¿Por qué? Porque descubriste que alguien te gusta dentro de esta competencia. ¿O llama tu atención? Sí, lo descubrí ahora igual, lo descubrí hace rato, pero bueno, llámame atención, que no tiene nada de malo. ¿Cómo decía? ¿Puedo mirar el postre? Mirar el postre no engorda. Sí, además estoy a dieta, así que no puedo. ¿Pero cómo es que te llama la atención? Bueno, pero se puede mirar nada más. ¿Te gusta? Gustar es algo muy amplio, me parece atractivo. Un famoso. No saben, no contestan. Bueno, venimos por la tarde, retomamos acá mejor.